...y además que eso que vivimos hoy se puede hacer en otras escuelas. ¿Qué estás planeando hacer ahora, por ejemplo? Queremos hacer una rampa porque no se le ha hecho cancillas de ruedas y nuestro próximo proyecto como Centro de Estudiantes es esa rampa. Bueno, y vos, perdóname, contame, ¿qué significó esto? ¿Este acto? ¿Poder usar las urnas ahora para las próximas elecciones? La verdad es increíble. ¿El Centro de Estudiantes en principio? Sí, es increíble. ¿Poder usar lo que usaron hace un montón de años y con lo que significa la democracia para nosotros? Esos están emocionados, imaginen, los adultos, los que, bueno, han vivido la postergación, ¿no? Aquí está Claudia Bracha, directora bonaerense de Educación Secundaria y nos contaba antes, Claudia, que estas urnas en realidad son anteriores, ¿no? Sí, estas urnas son, digamos, en el 45 había unas urnas más grandes de madera y después se hicieron estas urnas, como dijiste vos, y estaba en el video que vimos hoy que los militares dijeron que estaban bien guardadas. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires armamos este proyecto de la dirección de secundaria para poder entregarles a los centros para que hagan sus votaciones. Esto lo empezamos en el 2011 y este proyecto que le presentamos con la ministra Nora Lucía nos dijo que profundizáramos, que el ordenador le había dicho que profundizáramos todas las escuelas. Hoy entregamos 75 urnas en 75 escuelas de La Matanza. Ya llevamos entregadas casi mil urnas y cada entrega que surge se profundiza más y más escuelas nos piden, entonces se organizan, porque yo te contaba hace un ratito que en las 3.000 escuelas había 57 centros estudiantes. Con el trabajo de todos, hoy hay cerca de 1.600 centros estudiantes y organizaciones estudiantiles. Un motivo para celebrar, y aquí Mario Raca, director de este establecimiento, nos puede decir cómo está repercutiendo en particular en la escuela, cómo llegó la noticia. No, bueno, es algo muy emotivo, muy significativo para nosotros poder disponer de estas urnas para que los chicos del centro estudiante a partir de ahora puedan hacer sus votaciones y las puedan usar. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, un evento que fue espectacular y que deja mucho para hacer, sobre todo, la responsabilidad, ¿no?, que implica tener estas urnas, que motivaron la movilización del pueblo, que generaron esperanza, que también llamaron al fortalecimiento de la democracia, que es una democracia que se sigue alimentando día a día.